¡Ja, ja, ja! El gusto nos entró por la mirada, y del amor un gran derrochísimo, recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridades como los gatos, queríamos manejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy gato. El gusto nos entró por la ropa, dejamos que las prendas se cayeran, la noche estaba fría porque elevaba, pero de nuestro amor se hacía no quiera, yo me revé en tus brazos, dejé que en tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos del infierno primavera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridades como los gatos, queríamos manejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy gato. La noche estaba fría porque elevaba, pero de nuestro amor se hacía no quiera, yo me revé en tus brazos, dejé que en tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos del invierno primavera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!